Empezaron las escuelas, creo que 1.8 millones de estudiantes, 1.2 millones de estudiantes. Habrá mucho acercamiento, mucho acercamiento. Le he expresado que los niños se mueven mucho, son muy tranquilos y que es muy difícil mantenerlos en un lugar. Ellos son así, claro, muchachos ya grandecitos, con más de 9 o 10 años, usted puede controlarlo mejor, entienden mejor las cosas. De todas formas, es de esperarse que después que inician las escuelas, surjan, aumente los casos. En una o dos semanas es de esperarse. Por eso nosotros insistimos en la necesidad de que ese sector de la población también reciba su vacuna, como lo están haciendo en otros países. Quizás alguna gente me escribe que, bueno, pero es que China es una potencia. Uno, cuidado si es la segunda potencia del mundo entero, China. Tiene más millones de habitantes que todos nosotros. Y sin embargo está vacunando a los niños a los 3 años, desde los 3 años de edad. Nosotros sugerimos vacunarlos a partir de los 6 años, como el programa de Chile. Más sin embargo, el Ministerio y el Gabinete de Salud no han opinado nada recto. Pero fue nuestra opinión que vino. Vamos.